Hola, niña. Hola. Qué bueno que te encontré. Mira, ando vendiendo estos zapatos porque estoy apurada. Necesito un dinero. Y están a dos mil pesos cada uno. Y yo lo doy por mí todito. ¿Es verdad? Ajá. Cómpramelo. Pero, ¿y no te han usado eso? Están usados, pero en muy buenas condiciones. Ah, esos tenis son carísimos. Mil pesos por esos tenis. Sí. Mira lo que vamos a hacer. Yo le voy a dar 500 pesos, pero me tiene que dar también... Es que yo necesito mil pesos, eh. Que no, porque dígame, usted es la que necesita el dinero. Sí, yo sé que eso yo que necesito. Por eso estoy diciendo, yo necesito mil pesos. Yo se lo voy a dar y todo. No, 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 no. Yo le voy a dar 500 y me tiene que dar la que tiene también, la que tiene puesta. También, y yo me voy a dar... Claro. A ese entonces. O si usted quiere mejor no, entonces tenga. Porque usted es la que lo necesita, no yo. Por eso es que lo estoy vendiendo, porque lo necesito. Pero yo le estoy dando 500. Deme mil pesos, vea. Yo le estoy dando 500. Eso no vale ni mil pesos, como usted dice. Jódemelo mil pesos y también le dejo la que yo caigo puesta. Que no, 500, si no, déjelo ahí, entonces. No, pues está bien, tenga. Yo se lo voy a vender, porque yo necesito el dinero. Claro, porque dígame. Y también le tengo que dar la que tengo puesta. Claro. Porque esto está usado. Mucho le estoy dando yo. Muchas gracias. Gracias a usted. Mira. Ay, Dios mío, por esta vecina. Salí ganando. Por 500 pesos, me llevé cuatro, dos tenis y dos zapatillas. Don Kiko. Dígame, señora Sandra. Oh, por ahí esto. Aquí solamente el 1,500 pesos. Eso fue lo que pude reunir. Yo quiero que usted me entienda. ¿Por ahí cómo es? Usted sabe que son 4,000 pesos y ya usted sabe que la casa está vencida. Mira, yo tuve que coger algunos tenis de los míos y salirlo a vender. Y eso fue lo que yo pude conseguir. Mí que tenía guardado y los tenis los di por 500. Y mire, hasta descalza me quedé. ¿Por qué se quedó descalza? Porque tuve que venderle esa encleta que caigaba puesta también para poderle completar ese dinero. Yo quiero que usted me ayude, por favor. Pero que ya usted le ha dado mucho tiempo para que usted me complete ese dinero de esa casa. Usted sabe que es de eso que yo vivo. Pero es que no tengo. Ayúdeme. Bueno, yo lo más que puedo hacer es hablar con un amigo mío que tiene una empresa no muy grande, es media pequeña. Pero a ver si necesita alguna trabajadora. ¿Seguro usted haría eso por mí? Pero claro, tengo que hacerlo porque así, si yo le ayude a usted con ese trabajo, usted me puede ayudar a mí pagándome la casa también. Pues mire, yo se lo agradecería. Ayúdeme. Que es que no tengo. Mire, hasta me quedé de casa para completarle ese dinerito a usted. Claro, porque mire, yo estaba contando con ese dinero. Juntando, mire, yo juntando ching a ching, tenía a mí y esos 500, yo vendí como cuatro pares de tenis. Y más, por 500 pesos, porque la muchacha no me quiso dar más nada. Y como yo lo necesito, tuve que hacerlo. Y hasta para ella poderme de esos 500, tuve que darle también la chancleta. Ok, yo lo reconozco el esfuerzo que te hizo para darme ese dinero. Gracias, gracias por entenderme. Yo le voy a agradecer a usted si usted me consigue un trabajito. Porque así yo no le voy a faltar. Le dejaré saber cualquier cosa y le diré para que vaya el trabajo. Claro, yo trabajando le aseguro que no voy a dejar de pagarle su casa. Pienso que hoy mismo yo voy a hablar con él para eso. Para ver si le ayudamos en ese caso. Está bien, muchas gracias. Ok, está bien. Claro, tú no sabes. Me aproveché de la vecina Sandra hoy. ¿Cómo que te aprovechaste de la vecina Sandra? Sí, le compré yo hoy dos pares de tenis y una zapatilla. Adivina, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Por 500 pesos. Ya me lo estaba dando en mil y yo le di 500. ¡Wow! Pero tú lo que te aprovechaste de ella, niña. Claro que sí que me aproveché. Pero yo sé hacer mis cosas, eh. Eso no se hace porque tú un día necesitarás de ella, tarde o temprano. Ay, no. Claro, y te lo voy a hacer ver, niña. ¿Qué no? Yo te estoy diciendo. Realmente, yo pensándolo bien, tú sabes. Yo pienso que eso costaría como dos mil, 500. Porque aparte de que ella me vendió eso, yo le quité la que tenía puesta. ¿Cómo que tú le quitaste las que ella tenía puesta? Ay, sí, mi amor. Es que yo sé hacer mis cosas, yo sé hacer mi negocio, eh. Si tú sabes hacer tu negocio, como tú dices, tú ves si otra le da algo más y no le quita la chancleta y le compra el tenis al precio que eso. Aunque tú sabes que esos 500 pesos no es vali. Ella era la que necesitaba mi ayuda, era. Por eso, por eso. Eso no se necesita, se ayuda. Yo la ayudé, pero a mi manera, tú debes entender eso. No, eso no se llama ayudar. Y además, ella no es amiga mía. Ella fue la que fue presentada ya a venderme eso, yo no la llamé. Pero no importa que sea tu amiga. Ella, que ella no es mi amiga, te estoy diciendo. Amiga tuya será, pero mía no es. Pues yo la voy a llevar en mis zapaticos que tengo para que tú veas que esto sí se llama ayudar a la persona, no como tú que te quiere aprovechar de los momentos. Ay, en serio, ¿tú vas a hacer eso? Claro, eso yo lo voy a hacer. Ahora mismo se lo voy a llevar. Ay, no, no deberías de hacer eso. Porque ella se quedó descalza, al parecer no le molesta. Claro, porque cuando viene a ver ese dinero, ella lo necesitaba para resolver algún problema y cosas así. Y tú viene y te aprovecha de ella. Bueno, ya que cogió los 500 pesos, de seguro resolvió. No, yo lo voy a llevar en mis zapaticos para que tú veas que esa se llama ser amiga. Pues ve entonces. ¡Vecina Sandra! Dime, Caro, ¿cómo está? Ah, pues fue verdad lo que me dijo la niña. ¿Qué pasó? De que usted le vendía las zapatillas. Sí, yo se las vendí. Porque fue que pasó así, yo salí a vender un par de zapatos de los míos, de tenis. Entonces yo me topé con ella por ahí y le dije para aprovechar a ver si ella me la podía comprar. Y me dijo, di que, si se quita la que caiga puesta, yo se lo compro y le doy 500 pesos. Yo lo estaba vendiendo por mí. Pero yo como necesito, acepté y le di la chancleta que yo caiga puesta. ¡Guau! Pero ella no podía hacerle eso. Mire, yo le traje mi zapatico. Ay, no, pero no te quedé de casa. Sí, cógalo, que yo voy a la casa y me pongo otro. Ah, pues muchas gracias. Gracias por darme sus zapatos. Ella tiene un corazón muy malo, porque ella sabe que usted necesita y no está trabajando y le hace eso. Mira qué lindo, muchas gracias. Pero no te preocupes, que yo pronto, si Dios quiere, voy a trabajar y voy a estar bien. No me va a hacer falta de nada. Así mismo. Entra para que nos bebemos un cafecito, si tú quieres. No, me siento como incómoda, de que ella no le podía hacerle eso que le hizo a usted. Ay, sí, pero no se sienta mal por eso, que todo pasa en la vida. Dios hay que sabe. Así mismo. Pero yo más adelante voy a estar bien, si Dios quiere. O sea, bien, vamos a beber un café. Sí, pase, venga. Oh, Sandra, ¿y a quién espera aquí? Estoy esperando a una amiga mía que trabajamos juntas en la misma empresa. Ah, ya empezó a trabajar. Empecé a trabajar, gracias a Dios. Mire, mire qué bonita me quedaron. Sí, le quedaron muy lindas. Uy, ay, qué bueno. Ay, sí. Y por buen precio, ¿eh? Claro que sí. Yo la veo con unos nuevos ahí. Caro me lo regaló, cuando supo que tú me compraste todo por 500 pesos. Ay, sí, exacto, Caro. Pero yo estaba pensando en comprarle eso también. Yo no lo voy a vender. ¿Y por qué no? Tú también quieres todo lo que tú me veas a mí. Pero ¿y por qué usted me dice eso? Si fue usted la que fue allá donde mí. Yo estoy diciendo que yo fui porque necesitaba, pero ahora me ve los zapaticos y también me los quiere comprar. Y ahora tú crees que me va a tener todo. Pero claro, usted de un día para otro no va a conseguir ni que tanto dinero. Mira, mi amor, yo no estoy acostumbrada a vender. Pues si acaso, porque te veo que me está prometiendo comprar esto. Yo lo hice por necesidad. Pero por eso mismo, usted es la que necesita. Le voy a dar 500 por eso. Estoy trabajando ya. Yo no voy a vender nada. ¿Solamente por eso? ¿500 pesos? Y dos mil que me dé lo voy a vender. Ay, pero usted está muy subida últimamente. ¿Y qué? Claro, porque no necesito ya vender nada porque ya me consiguieron trabajo. No, pero Dios mío. Cuando usted sí me necesitaba que fue allá, ahí sí me lo quería vender y ahora no, ¿eh? Porque necesitaba, ya no necesito, ya estoy trabajando. Y no te lo voy a vender. Y además es un regalo que me hizo caro. Pero por eso mismo. Ella sí ayuda a la persona, no como tú. Ah, entonces yo no. Yo le ayudé a usted. Ajá. Que bastante dinero le di porque eso era usado. Y todo sucio estaba. Y le di 500 pesos. Era 300 que le tenía que dar. Eso ayuda. ¿Usted cree que eso ayuda? Eso es ayudar. ¿Le estoy ayudando? No, eso no es ayuda. Eso es abusar de la persona, pero no importa. Yo lo necesitaba y también te lo agradezco que me lo compraste. Bueno, pues claro que me tiene que agradecer. ¿Fue un favor que le hice? No, yo estoy esperando a una amiga mía aquí que vamos para el trabajo. Si quiere se puede ir por ahí mismo porque yo no lo vendo. Oh, bueno, pues está bien, yo me iré y bájale un poquito, por favor. Así mismo, ya yo estoy trabajando. Wow. Ellos se me van a secar porque el sol está caribe. De verdad que está muy caliente. Qué calor. Ay. Ay, Dios mío, pero ¿y dónde están mis tenis? Dios mío, señor. Pero yo no puedo creer esto. Yo estoy trabajando. Ay, que es bueno. Yo te dije que vamos a tener. Yo sabía que estaban juntas las dos. Y usted es una ladrona. Me busca mis tenis. Pero muchacha, ¿cómo que te busqué? Pero yo he ido para ningún lado. ¿Qué pasó que te busqué los tenis? Los tenis los lavé. Y la única que sabía de los tenis eran ustedes dos. Entonces, o usted o ella. Pero yo te venía. Y más fácil usted me los cogió los tenis de allí. Ladrona, búsqueme los tenis. Yo no me he parado. Tú te estás ahogando, mía. Yo no me he parado de aquí. Yo no he salido a ningún lado. Usted fue la que me vendió los tenis. Necesitó mi tenis. Lo puse, lo lavé y lo puse allí adelante. Y notan ahí los tenis se desaparecieron por arte de magia. La única que sabían eran ustedes. Pero la vida te lo cobró eso. Por tú aprovecharte de ella. ¿Y por qué tú me dices que yo me aproveché de ella? Claro, porque tú te recuerdas cuando tú me visitas. Él me aproveché de la vecina porque me vendió los tenis baratos. Bueno, esos tenis estaban usados. No se acuerda. Pero tú sabías que estaban usados y los compraste. Y aprovechaste de ella porque los tenis... Tú sabes que 500 pesos todos esos tenis no los gastan. No me aproveché nada. Yo le estaba ayudando. La ayudé a ella y tú lo sabes. Entonces ella no se le ayuda. Sí, eso es ayudar. Eso es ayudar. Porque yo se lo compré y ella estaba necesitada. ¿Qué tú quieres? Así que me buscan los tenis. O fuiste tú o fue ella. Yo no te he robado el tenis. No te lo voy a buscar porque yo no sé dónde están tus tenis. Más fácil fue usted porque esta mañana yo la vi a usted. Así que me lo busca los tenis. Búsquemelo. ¿Usted es segura que la vi a ella? Porque nosotros no hemos parado de aquí, niña. Sí, ella estaba esta mañana conmigo. Yo la vi a ella. Yo la vi. Ella fue la que me lo robó. Oye, bájate un poquito. Quiero decirte que yo no te he robado tu tenis. Porque yo te lo vendí. Aunque sean baratos, te lo agradecí. Yo no le puse la mano a tu tenis. Ni siquiera me he parado de aquí. Ve a ver quién te robó los tenis. ¿Por qué no hemos parado de aquí? ¿Ustedes están seguras? Claro que estamos más que seguras. Yo quiero mi tenis porque no han aparecido. Allí no están los tenis. Aquí no hay tenis. Véste a buscarlo por ahí, donde sea. Porque aquí no están los tenis. Además, Sandra, tú me lo vas a necesitar a ella. Porque tú conseguiste un buen trabajo y me tienes a mí como una buena amiga. Y te me vas de aquí que aquí no te quiero. Yo estoy trabajando, gracias a Dios. Vete, muévelo, muévelo. No me preocupen que yo algún día... Yo lo veo los tenis de nuevo. Si fué a ustedes que me lo robaron, yo lo voy a ver los tenis. Espero que lo vea. ¿De verás? Es más, también me voy a ir, claro, hablamos después. Está bien. Y usted va a educar los tenis. La que se va a hacer yo. Y no se preocupen que yo voy a ver algún día si fué a ustedes que me lo robaron. Vaya, vaya para allá, si no hay tenis de usted. Usted está loca, ¿eh? No se puede alegrar de mal de nadie. Pero está bueno que le pase por aprovecharse de mi amiga Sandra. No se preocupen que yo lo robaron.